El dictador Nicolás Maduro critica ahora a Estados Unidos por ser instrumento de decriminalizar la migración. Aquí está el informe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, critica las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la migración venezolana. Biden dijo el martes que no es racional enviar a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México a naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras crece la preocupación por el número de migrantes que llegan a la frontera sur. Joe Biden miente sobre nuestros países. Exprimieron a nuestro país al máximo para destrozarlo y después arrancan las campañas mundiales del tema de la migración para manipular políticamente e instrumentalizar el tema de la migración y criminalizarla como la criminalizan en Estados Unidos. La detención de venezolanos por parte de las autoridades estadounidenses en agosto aumentó un 43 por ciento en comparación con julio, cuatro veces más que las registradas en agosto de 2021.